¿Vamos a la nota? Que ya hay bastantes, pasan a, bueno, el 29 que sería el gran evento que se va a hacer acá. Y va a tener la participación de alguien que es famoso, que es conocido aquí en el Hip Hop Nacional como Sony. Claro, es como el referente, como para decirlo, de acá de Villa María. Pero él es de Buenos Aires. Claro, es porteño, pero lo tenemos como un gran referente por todo lo que ganó, por sus títulos, etc. La expectativa es que toda la gente lo disfrute, porque nada más, no va a haber solo rap, también va a haber grafiti, baile, música, etc. La expectativa es que la gente lo disfrute y si es posible que se pueda seguir haciendo. Tirando un free por lo que siento, acá en el teatrino, ojalá que esto lo disfruten, grandes y también chicos. Que no se la complique, que vengan a disfrutar y que un poco de buena música ustedes puedan escuchar para ustedes. Para lo que puedan escuchar, para la gente que pueda también sentir y amar. Esto del Hip Hop solamente se demuestra en algo real para la gente que le gusta disfrutar. Es el destino que uno puede marcar en el holoplasmo. El tiempo es uno claro y por eso no lo cambian. Lo que cambian las personas, como siempre el holocausto. Te hemos escrito todo nuestro propio epitafio. Si marcamos lo que sentimos, que le disfruten todo. Porque esto el rap, unión y todo, lo que damos y lo pensamos. Entonces el Cora siempre nosotros sacamos y gracias a ustedes por ganar esta oportunidad que disfrutamos.